Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, última quincena, última predicción del año para vos, Libra. Vamos a seguir preguntándole a Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a sacar un oráculo, vas a tener tu carta guía para esta quincena, busca data, busca informar, allá salió, arcángel a miel, arcángel a miel con el signo femenino, bueno, busca data a este arcángel, no soy angióloga, pero si te acerco, se ve que, bueno, acá hay un mensaje para vos, así que busca a miel y bueno, es un mensaje de mucha paz, mi amor, ok. Dejamos acá tu oráculo, tu arcángel a miel, ni más ni menos. Vamos a sacar ahora cartas egipcias preguntando qué siente, qué piensa que hará al respecto. Te recomiendo, Libra, que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba, si tenés mucha más data. Si tu Sol, Luna, ascendente Venus, Sol, Libra, este video es para vos, conectá con el mensaje del Tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro, Libriano o Libriana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Si sos de Facebook, dale me gusta a mi canal, seguime en mi fanpage de Facebook y si sos de Instagram, supernova-tarot, así me encontrás. Compartirle este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura Libra y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada podés ingresar en mi página web que es www.supernovaayondelmediotarot.com. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok. Vamos ahora a preguntar lo mismo pero con Ojo Zen. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Hermosas cartas se salieron Libra. Muchas cartas de amor. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Te salió una carta guía Libra. Buenísimo. Libra. Bien. Primero y principal te voy a decir las cartas con sus signos, a ver qué signos se relacionan con tu expareja. Te recuerdo que él también tiene su sol luna, ascendente Venus, así que bueno. Fuertemente con el signo de Cáncer, Tauro, Escorpio, Leo, Pisces, Capricornio, Acuario también está. Bueno, esos serían los signos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, déjame decirte, Libra, que esta persona sigue estando enamorada, sigue teniendo sentimientos. No sé cuánto tiempo hace que te separaste. Realmente acá el tiempo no cuenta porque se ve un corazón enamorado, un corazón entregado, un corazón que quiere una nueva oportunidad, ¿sí? Y que piensa en ustedes como pareja. Son parte de sus sueños, proyectos y anhelos. El haz de copas habla sobre la inmensidad de los sentimientos, de las emociones, lo que claramente esta persona tiene ganas de darte. Una copa llena de vida, llena de amor, de entrega y de sentimientos que claramente hace que ustedes vuelvan a conectar como pareja, uniéndose con muchísimo, muchísimo amor. Hermosa lectura, Aries. Realmente hace muchísimo que no había tantas cartas lindas juntas. Y bueno, así que sentimentalmente te tengo que decir, me sale la carta de los enamorados como arcano mayor, como primer arcano mayor en toda la lectura. Me sale la carta del mago que habló sobre que todo lo pueden, todo lo van a lograr, todo lo van a conquistar. Y es una unión realmente que se ve que está divinamente. Y, ah, sí. En cuanto a los pensamientos, dejame decirte que yo veo acá dos personas que aprendieron, maduraron y están totalmente evolucionados. Esa evolución que claramente hace que una pareja funcione, porque es una pareja sana, que tiene preocupaciones como todas, pero son preocupaciones más que nada momentáneas, ¿sí? Creo que se ve acá la evolución de un amor que puede llegar a vivirse con mucha intensidad para vos, Libra, ¿bien? Se ve una persona que claramente quiere materializar una relación. Y viendo tantas cartas buenas, tengo mucha duda en el tema de la acción, ¿qué va a ser? A ver, me sale la templanza, como sabrán mis alumnos y alumnas de Tarot. Esta carta es la carta suprema de la comunicación. Así que, atenti, Libra. Si esta persona no te llamó, no te escribió, por lo menos esta quincena hay esta energía, una energía de un regreso, una energía de un primer approach, una energía de, no sé, un mensaje, un WhatsApp, un visto, algo que te saque de la casilla, porque claramente no estás esperando ni remotamente. Y se ve que, bueno, claramente esta persona quiere tener comunicación con vos, acción a futuro, ¿sí? Así que, para un porcentaje muy grande de Librianos y Librianas van a tener a sus ex ahí buscando una nueva conexión, estando en la misma sintonía, en la misma vibración, ¿sí? Vamos a ver qué dicen las cartas Oshosen que te salieron. Realmente están buenísimas, Libra, ¿sí? Claramente es un mes muy espiritual para muchísimos y, bueno, estás incluido, incluida, ¿sí? Bien. Bueno, más que nada estas dos cartas hablan mucho sobre los anhelos y el proyecto de tener nuevamente una unión, ¿sí? Una unión espiritual también. También son cartas que hablan mucho de una conexión energética muy fuerte hacia esta persona, donde se han vivido cosas con mucha intensidad y todavía queda más por experimentar, Libra. Déjame decirte que no te hagas la cabeza, que fluya, que dejes todo en manos del universo, que está más que claro, que está súper, súper encauzado en vos, porque me sale la carta guía. Y la carta guía claramente habla sobre algo que está divinamente guiado o que tenés tu arcángel, tu ángel guardián, guía, al pendiente, ¿sí? Que está con vos. Así que estos son los mejores momentos para evolucionar y para realmente vivir algo, un amor sano, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Me encanta esta lectura, Libra. Te recuerdo, Amiel, que, bueno, busca la data, porque por algo te salió para esta quincena, ¿sí? Y una carta que está buenísima, que la quiero explicar, que ya la expliqué en otros videos, pero, bueno, me gusta hacer reiterativa, así uno aprende más rápido. Cuando sale el arcano mayor de la torre invertida, hay que darle mucha importancia a esa carta en una lectura, ¿sí? Porque lo que me está queriendo decir es que acá se entiende que ustedes tuvieron un quiebre, que ustedes tuvieron un punto, no sé, punto y coma, vamos a poner. Y se ve que pasó un dolor, se ve que hubo una situación fuerte, Libra. Déjame decirte que para esta persona está casi sanado el pasado. Te recomiendo lo mismo, que entres en un proceso de sanidad interior, que sueltes tu pasado, que vivas el dolor que tengas que vivir y sigas adelante, que es muy probable que tengas de nuevo esta conexión y sé que vos la querés. Así que a disfrutar, Libra. Libra, me encantó tu lectura, quiero desearte que tengas unas felices fiestas en compañía de la gente que amás, que se te cumplan todos los sueños y anhelos y que el año que viene lo proyectes bomba, bomba. Un beso grande, Libra. Y nos vemos en otro video de exparejas. Si todavía no te suscribiste o no me seguís en mi fanspage o Instagram, hacelo, dame tu like también en Facebook. Y nos vemos muy prontito en otro video. Ya igual lo voy a subir, obviamente, los de mar... Perdón, enero 2021, ¿sí? Beso grande, Libra. Hasta luego.